Lectura espiritual para el viernes de la vigésima primera semana del tiempo ordinario Del comentario de San Jerónimo Presbítero sobre el libro del profeta Joel Convertíos a mí de todo corazón, y que vuestra penitencia interior se manifieste por medio del ayuno, del llanto y de las lágrimas Así, ayunando ahora, seréis luego saciados, llorando ahora, podréis luego reír Lamentándoos ahora, seréis luego consolados Y ya que la costumbre tiene establecido rasgar los vestidos en los momentos tristes y adversos Como nos lo cuenta el Evangelio al decir que el pontífice rasgó sus vestiduras Para significar la magnitud del crimen del Salvador O como nos dice el libro de los hechos que Pablo y Bernabé rasgaron sus túnicas al oír las palabras blasfematorias Así os digo, que no rasguéis vuestras vestiduras, sino vuestros corazones repletos de pecado Pues el corazón, a la manera de los odres, no se rompe nunca espontáneamente, sino que debe ser rasgado por la voluntad Cuando, pues, hayáis rasgado de esta manera vuestro corazón, volved al Señor vuestro Dios, de quien os habíais apartado por vuestros antiguos pecados Y no dudéis del perdón, pues, por grandes que sean vuestras culpas, la magnitud de su misericordia perdonará sin duda la vastedad de vuestros muchos pecados Pues el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad Él no se complace en la muerte del malvado, sino en que el malvado cambie de conducta y viva Él no es impaciente como el hombre, sino que espera sin prisas nuestra conversión Y sabe retirar su malicia de nosotros De manera que, si nos convertimos de nuestros pecados Él retira de nosotros sus castigos y aparta de nosotros sus amenazas, cambiando ante nuestro cambio Cuando aquí el profeta dice que el Señor sabe retirar su malicia Por malicia no debemos entender lo que es contrario a la virtud Sino las desgracias con que nuestra vida está amenazada Según aquello que leemos en otro lugar Bástale a cada día su desgracia O bien aquello otro Sucede una desgracia en la ciudad Que no la mande el Señor Y porque dice, como hemos visto más arriba Que el Señor es compasivo y misericordioso Lento a la cólera Y rico en piedad Y que sabe retirar su malicia A fin de que la magnitud de su clemencia No nos haga negligentes en el bien Añade el profeta Quizás se arrepienta Y nos perdone Y nos deje todavía su bendición Por eso dice Yo, por mi parte Exhorto a la penitencia Y reconozco que Dios es infinitamente misericordioso Como dice el profeta David Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Pero, como sea que no podemos conocer Hasta donde llega el abismo de las riquezas y sabiduría de Dios Prefiero ser discreto en mis afirmaciones Y decir sin presunción Y decir sin presunción Quizás se arrepienta y nos perdone Al decir quizá Ya está indicando que se trata de algo O bien imposible O por lo menos muy difícil Habla luego el profeta de ofrenda y libación para nuestro Dios Con ello quiere significar Que después de habernos dado su bendición y perdonado nuestro pecado Nosotros debemos ofrecer a Dios nuestros dones